Jesús Miranda Ita, subsecretario de Fomento, acompañado del presidente de la Diputación Provincial, Juan Carlos Usero, acudió a la presentación de la exposición itinerante del Museo del Ferrocarril, organizada por la Fundación de Ferrocarriles Españoles, en un proyecto en el que colabora la Diputación Provincial y Azafal. El patio de luces de la Diputación albergará hasta el próximo 23 de marzo la exposición en la que se podrá disfrutar y aprender de la historia del ferrocarril a partir tanto de recursos expositivos como de piezas originales. El subsecretario de Fomento manifestó que el tren, que forma parte del pasado, del presente y del futuro de esta localidad, vuelve a ser protagonista en una exposición que combina el discurso histórico con el programa didáctico. Entre otras cuestiones dignas de mencionar, la exposición da cuenta del primer tren que existió en la provincia de Almería, que es el mismo tren que hace 100 años cobraba protagonismo con la electrificación en el tramo Santa Fe de Mondújar a Jergal. Es que por una parte es la primera exposición de esta configuración que se celebra en España, va a ser una exposición itinerante y a partir de que termine su estancia en Almería irá a otras capitales de provincia de toda nuestra geografía. Y tiene otra característica que también quisiera subrayar y es que celebramos esta exposición porque en este año estamos celebrando el centenario de la electrificación del tren. Jesús Miranda Ita también adelantó que en los próximos días se va a terminar el primer túnel de Sorbas, el Bitubo, en el que se inició la excavación el pasado 9 de julio y sobre el que Ita afirmó que en menos de ocho meses se va a terminar un túnel de 7 kilómetros el más largo de Andalucía. Se han realizado 30 metros diarios sin descansar día y noche y solo restan 250 metros para su conclusión final. En otro orden de cosas, el proyecto del estudio informativo del puerto acceso ferroviario de Almería ya está en marcha y se presentará esta misma semana. Estamos en condiciones de que el día 11 se adjudique ese estudio informativo. A partir de ahí ya será el proceso de elaboración y de definición de la solución técnica más apropiada para el acceso ferroviario al puerto de Almería. Acceso ferroviario que se integra, como conocen también, en el acceso soterrado de la alta velocidad a Almería, con esas cinco vías que se van a construir y con esa formulación de soterramiento integral que ya es conocida. Para este tramo se han presentado un total de 30 empresas y según palabras del subsecretario de Fomento, las obras marchan a una velocidad equiparable a la del AVE.